Cuando vivo sola El sueño dure y sol te falta de palabras Y entre sombra y entre luces Todo es negro para mi mirada Si tú no estás junto a mí Aquí sonrado en tu mundo Separado del mío Por un abismo, oye Llámame, yo volaré A tu mundo lejano Por ti volaré Y esperaré Que llégaré A tu mundo de Cristo Para vivirlo los dos por ti Y volaré Y volaré Por cielos y mares Hasta tu amor Todos vamos por mí Contigo yo viviré Cuando estás lejano Sueño un horizonte Falto de palabras Y yo sé que siempre estás ahí Ahí Con la luna hecha para mí Siempre iluminada para mí Por mí, por mí, por mí Por ti volaré Y esperé que llégueme Por ti volaré Por cielos y mares Hasta tu amor Por el futuro solo por ti Contigo yo viviré Por ti y bailaré Y esperaré Ven y bailaré Para ti 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 y bailaré